Muchísimas gracias, muchachos, y a toda la gente que ha estado con nosotros hasta el final del espacio. O sea, buen punto. Vamos a que se agradezco. Sí, son muchachones. A propósito, no es del comentario que voy a hacer, pero es cierto, a la gente no le importa que las camas estén llenas, a la gente no le importa porque el COVID ya se le perdió el respeto y la importancia que tiene. A COVID le dicen Bobby ahora. Bobby. Esa yo no la había escuchado. Cuando tú, la cantidad de gente de manera irresponsable que ya se olvidó de usar la mascarilla, de mantener el distanciamiento en las discotecas, en las playas full, tú dices, bueno, que se sigan muriendo porque parece que ya los muertos no duelen tanto como al principio. Pero bien, ahí seguimos. Quiero señalar en estos minutos que tengo, en estos últimos minutos, algunos referimientos que hemos observado a final de la semana pasada y a inicio de esta, a propósito de que ayer me parece que tratábamos o tocábamos lo que decía o auguraba el expresidente Medina y Abel Martínez y Reinaldo Párez Pérez, el hombre que quemó la bandera del Partido de la Liberación Dominicana en un momento determinado, la gorra, en un momento determinado, lo que quiero es plantear acá lo siguiente y dejarlo a juicio de cada quien, de las personas que nos están mirando y de ustedes acá. Si ciertamente tiene una persona calidad moral para hacer referimientos en torno a otro partido, en este caso el señor Domínguez Brito, cuando refiere al desconocimiento del partido de gobierno a un tema en específico, en este caso el tema de la seguridad ciudadana. Cuando veo a Domínguez Brito en esos procesos de campaña que quemaba la gorra de la corrupción, cuando hablaba del partido al que él pertenece, cuando se sentía indignado en esos momentos y que luego ahora lo vemos en defensa y como bien sabemos perteneciendo al Partido de la Liberación Dominicana, estamos hablando de un ex procurador. De un círculo de poder del partido. A un ex procurador, a un ex procurador. Ahí vemos y lo enlazamos con el tema de la justicia. Ese es el que era procurador de la República Dominicana y el que supuestamente iba a perseguir la corrupción. ¿Ustedes creen que el señor iba a tener la capacidad o la posibilidad, perteneciendo a un partido, de perseguir a su gente cercana o a quien él pertenece? O sea, no, definitivamente no. Esas son de las cosas buenas que tenemos en este momento. Aunque hay gente que diga que no, que diga todo lo que quiera decir o entienda todo lo que quiera decir. Esto no lo teníamos. Una justicia a este nivel. Cosa que no se dio ni con Domínguez Brito, ni con el Jan Alain, ni ninguno de los demás procuradores que hemos tenido en la República Dominicana. Ver a un Domínguez Brito hablar de temas de los cuales ellos duraron 20 años en el gobierno, no tuvieron la capacidad mínimamente. Ni desde los gobiernos de Lionel, porque Lionel como que ha salido muy beneficiado, todo esto es escándalo, como que está, como, ¿cómo se diría en buen dominicano? Como, por ahí ha escondido. Sí, agachado por allá. Él se ha quedado, como que se ha limpiado. Pero él también, en su gobierno también se cometieron muchos desfalcos, muchas situaciones que afectaron a la sociedad dominicana, ya sea por permisividad, no sabemos si estaba en conocimiento, pero sucedieron. Y es responsable, de manera directa, de lo que pudo suceder en su gestión. Solamente podemos recordar algunos casos si fuéramos a citar o a enfocar este tema. Eso por un lado. En torno a la figura de Domínguez Brito, que lo vemos muy airoso, asumiendo muchas posiciones en diferentes temas. Hay que recordarle y recordarle, señor Brito, que duraron más de una década gobernando el país. Y esos temas a los que él se refiere, no tuvieron la capacidad de hacerlo. O sea, ¿con qué calidad moral él dice? Bueno, ustedes no pueden hacer esto, pero porque ustedes no lo hicieron. Por otro lado, vemos a un señor Abel Martínez, que hay que recordar que muchas de las aprobaciones de la compañía ladrona, o de Brecht, corrupta, fue siendo el presidente de la Cámara. Que tampoco sabía nada, porque ellos firman ahí, supuestamente los legisladores, ellos firman y no saben nada, como cuando firmaron el contrato de la Barrigol, que firmaron porque le dijeron que había que firmar, pero no leyeron. Entonces, cuando vemos a este otro señor, y pueden ir dando las imágenes, cuando vemos a este otro señor decir que los peores ocho meses de la República Dominicana han sido en el gobierno actual. Pero, ¿en qué país, o en qué mundo, en qué planeta vive Abel Martínez? Para él decir que los peores ocho meses de la República Dominicana son de los gobiernos del PRM, y no es en defensa del PRM, sino es destacando esta información que da el señor Abel Martínez. Ciertamente nosotros tenemos una deuda social acumulada muy fuerte, pero casi 20 años hubieran sido suficientes para resolver una de las problemáticas elementales que nosotros tenemos. que el PLD no puede decir que la resolvió. Alguien que me cite una. Una de las problemáticas elementales básicas de una nación, nosotros no la tenemos resuelta. cuando hablamos de energía eléctrica, cuando hablamos de seguridad ciudadana, esa que se refiere a Domínguez Brito, cuando hablamos del tema de vivienda, cuando hablamos del tema de salud, cuando hablamos del tema de educación, no lo pudieron hacer. Por otro lado, vemos a un señor totalmente salpicada su gestión, de estruenderosos escándalos que él no veía ni sabía y que quería que le señalaran, hablar de que vuelven y que tienen la garantía de que el 2024 venda. Entonces, pero este señor hay que aterrizarlo, hay que aplanarlo, hay que decirle que ponga los pies en la tierra, y que ponga a su gente a dirigir otros mensajes o que se ponga a trabajar de manera interna en su organización. Y que desde está refiriéndose a temas que si no somos indios, ellos creen que los dominicanos son indios o que son, no sé, todavía estamos en los tiempos antiguos, donde la gente no lee, donde la gente no sabe nada, donde la sociedad es la misma de los años 80, 70, 50. ellos creen que es la misma están totalmente equivocados. Entonces, esos discursos, esos discursos que está asumiendo la oposición en este momento totalmente derrotada, descalabrada, no le queda. No me parece que muchos de esos que están haciendo referimientos, que lo vemos semana tras semana cuando hacen sus reuniones, tengan la calidad moral para referir a temas como lo que ha referido Domínguez Brito o mucho menos Abel Martínez. Muchas gracias. Bien, gracias a Carolina Medina. Señores, nosotros nos vamos por el día de hoy, regresamos mañana en otro programa igual, agradecidísimo de su compañía durante estas tres horas de su programa de mañana. Mañana tenemos una cita nueva vez con ustedes. Pase por el día. De mañana.